Soy Neral San Bruno y estamos en el stand de la Salle Sagrado Corazón. En el proyecto de cuarto de la ESO tenemos la comparación de dos marcas de desmaquillantes, como puede ser la de marca Mercadona de Hacendado y la de Garnier. Queremos estudiar cuál de las dos es mejor para nuestra piel y cuál de las dos quita antes el maquillaje. Para ello utilizamos un maquillaje de marca Mercadona extendiéndolo por la piel del brazo. Después contamos las pasadas con un disco de algodón y según la rapidez con la que te quita el maquillaje es una mejor que la otra. Los resultados han sido que el agua micelar de marca Garnier es mejor que la de marca Mercadona porque quita más rápido y deja la piel más suave.